Bueno, este es un tema que creo que nos achaca a bastantes productores desde hace algún par de años, lo que es el virus rugoso del tomate, que este, pues, como sabemos, tuvo sus inicios en lo que fue Israel, fue detectado allá, y hace cuatro años fue cuando este se introdujo en lo que es México, estando igual también en el mismo año, 2018, la primera vez que apareció en América, que fue en California, Estados Unidos. Entonces, este virus es bastante agresivo, pertenece al género de los tomamovirus y, pues, nos puede llevar a tener pérdidas de un 30, un 100% de nuestros cultivos de los tomates, ¿sí? ¿Cómo podemos ver o darnos cuenta de que nuestro cultivo tiene padecimiento de esta enfermedad? Las principales detecciones se hacen en las partes apicales de la planta, ¿sí? Aquí tenemos, aquí podemos ver en esta imagen ¿Dónde? ¿Qué es lo que vemos aquí? El crecimiento de nuestra planta, ¿sí? Se ha detenido y aparte las hojas de nuestro ápice ya están deformes, ¿sí? Al igual que los otros virus, como es primo hermano del virus del tabaco, virus del pepino, entre otros, pues, sus principales síntomas es acortar los entrenudos de nuestro crecimiento de la planta. Este virus, pues, es prácticamente, tiene el mismo síntoma que esos otros, ¿sí? A diferencia de los otros virus, este, aquí donde está la flechita podemos ver que en las hojas de nuestro cultivo ya infectado, pues, nos crean unas pequeñas ámpulas, ¿sí? Que son las que nos dicen, ojo, alerta, ya nuestra planta está enferma, ¿sí? Nuestras hojas se hacen, bueno, más bien los foliolos se hacen más pequeños, se deforman, se hacen más puntiagudos, se enrollan y, pues, también igual tenemos presencia de algunos mosaicos en nuestras hojas. En la imagen del medio podemos ver un poquito más el tema de los mosaicos, ya esta ya es una planta, pues, con el virus bastante avanzado. Podemos ver que, pues, ya nuestra planta está a punto de senesencia, ¿sí? En nuestra imagen de la derecha podemos ver que, pues, nuestro tallo, conforme el virus avanza en lo que es nuestra planta, el tallo se nos va adelgazando, ¿sí? A tener tallos de normalmente 10, 12 milímetros de grosor, pues, llegamos a tener tallos de hasta 5, o sea, tallos ya muy, muy, muy pequeños. Lo que también hemos visto con el virus, este, rugoso es que nuestros tallos se taponean, se taponean los dosis vasculares, entonces, ¿qué es lo que hace? Que nuestra planta llegue a secarse, ¿sí? Que ya no lleguen los mismos nutrientes, que ya no tenga la planta el mismo vigor que tenía cuando era joven. Y esto, pues, obviamente también nos llega a afectar lo que es el fruto, ¿sí? Una, ya no tenemos nuestro crecimiento normal cada semana con la presencia del virus, en las primeras semanas, pues, podemos darnos, más bien, no nos podemos, este, dar cuenta qué tan avanzado está el virus o no, hasta que ya comienza a mostrar lo que son los primeros síntomas, que fue acortamiento de los entrenudos, ¿sí? Después de ello, en los frutos, ya cuando están a cosecha, nos damos cuenta que también, a lo mismo, igual que el tallo, el fruto también recibe un taponamiento. Entonces, esto hace que el fruto, pues, tampoco ya siga creciendo, ¿sí? Se siga nutriendo. Aquí podemos ver una clara diferencia de lo que es una planta sana y una planta con virus. Si se fijan en la imagen del lado izquierdo, podemos tener que nuestra hoja, nuestra planta, perdón, tiene hojas frondosas, por así decirlo. Están de buen tamaño, están grandes, sus entrenudos aún están, este, a buena distancia. Y en nuestra planta del lado derecho, ya el área foliar de nuestra planta es demasiado pequeño, ¿sí? El adelgazamiento del tallo está muy marcado y, pues, ya esta planta ya prácticamente, si nosotros seguimos con el desarrollo de este cultivo, pues, lo vamos a perder en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra planta ya no tiene la fuerza, ya no tiene el vigor para seguir creciendo, para seguir manteniendo todos esos frutos que tenemos ahí en el racimo. Entonces, pues, ya, perdón, esta planta prácticamente, pues, no nos va a durar mucho en nuestro cultivo, ¿sí? Lo que hemos visto es que varía el tema de infección en nuestro cultivo, ¿por qué? Entonces, nosotros podemos estar sanos en nuestro cultivo, ¿sí? De repente ya nos llega por ahí una planta enferma, llegamos a encontrarla. Entonces, la primera pregunta es, ¿y de dónde vino o por qué? ¿sí? Existen muchos agentes. Entonces, su principal, este, fuente de diseminación de este virus, pues, es mecánica, ¿sí? Entonces, aunque nosotros mantengamos los invernaderos muy herméticos, pues, hay diferentes factores que van a llegar, ¿sí? A dañar nuestro cultivo. Una de las principales fuentes de este contaminante que se ha visto es que, pues, ya el virus viene desde la semilla, ¿sí? Ya una vez teniendo el virus en la semilla, pues, es muy, muy difícil llevar un cultivo de inicio a fin de ciclo sano. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en la cuarta semana, más o menos de hacer un trasplante de una planta de 40 días aproximadamente, a la cuarta semana nos comenzamos a detectar nosotros las primeras plantas con el virus, ¿sí? Incluso hay algunas que si su contagio fue, más bien, la carga viral que tiene la planta es muy fuerte. Desde que está en plántula, desde la planta pequeña, como les digo, de los 40 días, más o menos, ya muestra los síntomas, ¿sí? Entonces, es muy difícil que podamos tener un cultivo sano cuando ya el virus, pues, viene desde semilla, ¿sí? En un invernadero ya cuando comenzamos a tener más puntos de este virus es la cuarta semana, más o menos. Y de ahí, pues, se van apareciendo y van apareciendo otros pequeños focos. ¿Por qué? Porque decimos a veces, ah, pues, en mi nave 1 me apareció una planta, ¿no? Y a las 2, 3 semanas, de repente, luego ya decimos, híjole, en mi nave 10 me apareció otra planta. Y son naves que de repente tenemos de extremo a extremo, que luego decimos, no, pues, acá ni siquiera traigo a esa gente. Entonces, ¿cómo me llegó ese virus desde la nave 1 hasta la nave 10, sí? Lo que nos hemos dado cuenta también es que el abejorro, aparte de que, pues, nos ayuda a polinizar para tener esos frutos de nuestro cultivo, también es un vector, ¿sí? Es un vector que, pues, ahora sí que nos anda ahí moviendo el virus de un lado a otro. Pero, obviamente, pues, nosotros no podemos no meter abejorros para lo que es la producción de nuestro tomate. En la medida que se pueda, pues, hay que poder, hay que llevar una introducción, este, ¿cómo se puede decir? Moderada, por así decirlo, ¿sí? Siempre cuidando nosotros nuestros niveles de polinización, pero no podemos decidir no meter ningún abejorro porque entonces ahora sí, ahí ya comenzamos con otras prácticas para poder, este, tener lo que es la polinización. Entonces, tendríamos que hacer un balance de costo-beneficio de meter abejorros y no meterlos. Si los meto, ¿hasta qué punto los voy a meter, sí? ¿Para qué? Para que no me hagan ahí un desorden en todo el invernadero, de que me pican ahí, este, pues, varias flores y ya después tengamos bastantes puntos de plantas infectadas con el virus, ¿sí? O al punto de no introducir los abejorros, pero, pues, sabemos que entonces tenemos que invertir más en lo que es mano de obra y otros medios de polinización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, estamos dejando a un lado lo que es el tema de los abejorros. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder tener nuestro cultivo sano, como lo vemos del lado izquierdo, y no llegar a nuestro, a tener un cultivo de, este, ya infectado con, de lo que es el lado derecho de nuestra planta? Pues, pues, aquí nosotros es tratar de mantener aisladas pequeñas áreas de trabajo. ¿Para qué? Para que solamente sean personas específicas las que trabajen en ciertas naves, ¿sí? Y no tengamos personas moviéndose de un lado a otro. Esa es una parte muy importante, tener un buen manejo de nuestro personal que nos va a realizar las labores. Esta es una pequeña imagen, espero que sí se, sí se vea. Es de cómo se ven los daños en el fruto, ¿sí? Desde el grado 1, en donde vemos apenas pequeñitas, este, manchas, hasta un grado 5, donde ya prácticamente todo nuestro tomate, pues, tiene la presencia del virus, ¿sí? Se ven todas las manchitas ahí, color café. En la imagen del lado izquierdo, podemos ver lo que les comentaba hace un momento, lo que es el taponeamiento, este, que hace este virus. Entonces, pues, ya con esto, evita que nuestro tomate se siga nutriendo, ¿sí? Y, pues, nos comienza a hacer estos daños. Aquí tenemos del lado, en la imagen del lado izquierdo, tenemos muy marcado lo que es, este, el cáliz, de ahí del fruto. Y, pues, alrededor, pues, ya tenemos las pequeñitas manchas, ¿sí? Del lado derecho, en la imagen del lado derecho, este, aquí. Tenemos una mancha que es la que nos hace este virus. Ya cuando nuestro, nuestra infección está muy avanzada en el cultivo, pues, ya es cuando comienzamos a ver daños en el fruto. Hemos visto que la mayor carga, o más bien, perdón, la mayor explosión viral en nuestro cultivo es desde la semana 1, que encontramos por ahí ciertas plantas, ¿sí? De ahí pasa aproximadamente un mes. Y en ese mes es cuando nosotros tenemos una explosión viral bastante. Parecen palomitas esas, ese virus, pues. Claro que igual depende mucho de las condiciones en las que estemos. Pero por lo regular hemos visto eso. Es que a partir de cuando comenzamos nosotros a detectar la primer planta con virus rugoso, de ahí vienen 4 o 5 semanas más. Y es cuando ya las comenzamos a ver por todos lados. Casi, casi nos, nos, vamos ahí caminando sobre el pasillo y, pues, casi, casi se nos presentan. Nos dicen, hey, mira, pues, aquí ya estoy, ya estoy infectada. ¿Sí? Estas son otras imágenes de tomates, pues, ya bastante avanzados, ¿sí? En nuestra imagen del lado izquierdo. Nos podemos dar cuenta que ya cuando nuestro cultivo, esta es una imagen de un cultivo que ya tiene alrededor de 8 a 10 semanas con la presencia del virus. O sea, desde que lo detectamos en la parte pical hasta tener ese síntoma en el tomate, pasaron de 8 a 10 semanas. Entonces, con esto nos damos cuenta que nosotros tenemos una ventana, por así decirlo, de 7 semanas o hasta 8, de poder cosechar todo lo que ya está en nuestra planta, toda la carga, perdón, que tenemos ya en nuestra planta. ¿Sí? Ya los últimos racimos, o los que apenas se estaban formando cuando recién nosotros detectamos el virus en la planta, pues esos frutos tal vez ya no los vamos a poder alcanzar, los que apenas estaban en formación, pero todos los otros 5 racimos de abajo hacia arriba, esos se pueden cosechar perfectamente sin tener este daño en el fruto. Daniel, no sé cómo vamos por ahí con alguna duda o algo. Sí, claro. De hecho, ya hay varias preguntas acumuladas. Si quieres, aquí podemos comenzar con algunas de las preguntas. Si parte del equipo técnico nos pone ahí para la pantalla. Vamos a empezar a leer varios, ¿verdad? Primero, qué interesante, Jess, este tema. Es un tema nuevo. Hay mucha gente que todavía ni sabe que este virus existe, ¿verdad? O está presente. Entonces, vienen varias... Qué bueno que no lo han tenido. Digo, qué bueno que no lo han tenido. Sí, así es, pero es algo que debemos de estar al día todos los que estamos en la producción de tomate porque nos compete a todos, ¿verdad? Y ahorita vamos a comentar por qué. Nos comenta Marco Antonio, ¿cómo puedes discernir el rugoso del mosaico de tabaco y del virus del mosaico, ¿verdad? Del tomate. O sea, ¿cómo puedes diferenciarlo entre los otros? Si supongo que en el rugoso, pues, ves que también comentabas que presenta, de vez en cuando también se presenta mosaico. Sí. Mira, bueno, el virus del tabaco, a diferencia del virus del rugoso, es que sí nos podemos dar cuenta que sus síntomas de mosaicos, pues, comienzan primero en el tabaco. O sea, el que es virus del tabaco, por así decirlo, los síntomas de mosaico los presenta en sus primeros infecciones, más bien como en los primeros estadios o primeros síntomas de nuestro cultivo ya infectado. No sé si me entiendo. Y a diferencia del virus del rugoso, es de no comenzamos a ver nosotros los mosaicos primero, sino que primero comenzamos a ver que ya se detuvo el crecimiento de nuestra planta y comienza el arrugamiento de nuestras hojas. El mosaico del tabaco lo vemos por lo regular en hojas ya más grandes, no en las primeras hojas de nuestra planta. Las hojas más viejas o intermedias, ¿no? Exactamente. Ajá, así es. Y el virus rugoso, pues, ese es los síntomas. Ajá, exactamente. Ok. Irene López nos pregunta, buena tarde, ¿cuántas variantes del virus hay identificadas hasta ahora? ¿Del rugoso? O no se sabe que hay variantes. Pues, mira, con exactitud no. Se habla mucho de que son, hasta el momento son 15, ¿sí? Algunas son más infecciosas que otras, por así decirlo, pero a ciencia cierta sí que esté como que ya una lista de todas, de todas, este, identificadas, aún no está. Se conoce que son 15 por el momento. Pero de esas 15 tampoco no te dicen, ah, ¿sabes qué? Pues, esta es la que tiene mayor carga viral. Esta, pues, si lo tienes, no te va a afectar tanto. Aún no se tienen identificadas. Solamente es, algunas son más agresivas que otras. Ok. Pedro Galvez nos comenta, ¿hay algún tratamiento para la semilla, para la semilla que pudiera estar infectada? Supongo que es si tenemos sospecha de que un lote viene, ¿verdad? O sea, ¿hay algún tratamiento que le podamos dar como para curarnos en salud y prevenirlos o no? Sí hay, sí hay. Pero también igual dentro de esos tratamientos, bueno, existe uno que es este, con calor, ¿sí? Pero también dentro de ese tratamiento, ¿qué es lo que tienes? Nosotros ponemos la semilla en tratamiento, pero también como, pues, es un virus, necesita altas temperaturas para poder, este, degradarse, por así decirlo. Entonces, pues, nosotros tenemos que ver si nuestra semilla es capaz de soportar esas temperaturas, en primer lugar. En segundo lugar, si nuestra semilla la soportó, ¿sí? Ahora necesitamos ver la eficiencia que va a tener esa semilla para germinación, ¿sí? O sea, como que, como que sí hay tema para poder tratar la semilla, pero, pues, también igual, si la tratamos, nos lleva a afectar finalmente, pues, lo que es la germinación, ¿sí? Y así como, pues, decir, ah, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este análisis a, compro, no sé, un millar, por así decirlo, ¿no? Es lo que ocupo yo para mi cultivo. Pero le quiero hacer análisis para estar segura de que ese lote está libre. Pues, aquí también viene otro tema. ¿Por qué? Porque si yo ocupaba un millar de semillas para mi cultivo, ah, pues, tengo que comprar tal vez dos, ¿sí? O un porcentaje más de semilla. ¿Por qué? Porque es el que yo voy a perder mandando a analizar mi semilla. Porque finalmente, pues, si hacemos análisis, pues, las semillas se destruyen. Sí, totalmente. Una, otra pregunta importante aquí. En tu experiencia, ¿cuáles variedades son las más susceptibles a este virus? El TOV, bola, roma, cherry, grape. ¿Cuáles variedades ustedes han detectado que son las más susceptibles? Mira, yo creo que, digo, aquí creo que no se salva ninguna. Desde la de tomates, este, de frutos grandes como la de frutos pequeños. ¿Por qué? Bueno, más bien. Tenemos una ventana un poquito más grande en frutos pequeños de poder nosotros sacar más producción, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema que les decía. Se dejan unas 6, 7 semanas después de que nosotros detectamos el virus y, pues, todavía podemos seguir cosechando esos frutos, ¿sí? Pero a diferencia de un cultivo de tomate grande, donde la demanda de nutrientes, pues, es más grande y si tenemos ese taponeamiento, pues, casi, casi de inmediato vamos a tener nosotros una maduración muy dispareja en nuestros frutos, ¿sí? Y como por lo regular los frutos de, los, perdón, los cultivos de tomate grandes, casi la mayoría se cosechan en racimo, entonces, pues, igual vas a tener tus racimos muy desuniformes. ¿Por qué? Porque vas a estar tal vez perdiendo el primer tomate de tu racimo porque ya está muy marcada lo que es el tema del virus, ¿sí? O si quieres cortar en un punto intermedio, pues, también igual tienes el riesgo de que pierdes tu último tomate, ¿por qué? Pues, porque todavía no está en punto de maduración, ¿sí? Ok. Bueno, siguen acumulándose las preguntas. Vamos a tratar de leer las que más podamos. Una vez que se ha detectado el virus, ¿hay algún producto que ayude a generar resistencia o alargar un poco el ciclo en la planta? ¿O no? ¿O solo son las 6, 7 semanas que comientas y ya se agravan los síntomas y hasta ahí llegamos con esa planta? Tanto como alargar nuestro cultivo, pues, no, ya no. ¿Por qué? Porque tenemos, ya hay presencia de lo que es el virus, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos nosotros ocupar para, por ejemplo, los últimos 2 racimos antes de que yo decapite mi cultivo ya con virus? Esos racimos yo los pueda rescatar, pues, tal vez dejarle un par de hojas más y hacer nuestra planta un poquito más fuerte, ¿sí? Ya no tenerla en un estrés de un ciclo normal o con un manejo normal, sino poder nosotros darle más nutrientes, hacer nuestra planta más vigorosa para que el virus no se exprese en el fruto, ¿sí? Pero con esto no vamos a decir que lo vamos a quitar de la planta. Lo único que vamos a hacer es que no se exprese en nuestro fruto para nosotros poder cosechar. Ok. Esta es una pregunta también importante. Supongo que es un colega de aquí, de México. Nos preguntan qué otros estados de México se ha presentado el rugoso. ¿Hay alguna lista que uno pueda revisar o cotejar para ver ya dónde está presente? Pues, mira, una lista como tal a la mano no la tengo, pero sí ya, o sea, el virus está casi prácticamente por todo, por todo el país aquí en México, ¿sí? Son raras las empresas que aún no lo tienen. De hecho, bueno, productores de media o baja tecnología, hay algunos que no lo conocen, ¿sí? Y esto es porque no llevan sus cultivos en un sistema intensivo en donde están exigiendo demasiado a la planta, sino que ahí todavía las condiciones de clima que se le dan, pues, podemos apapachar, por así decirlo, un poquito a nuestro cultivo, ¿sí? Pero de ahí, pues, todos los que son ya en un sistema más intensivo donde se le está exigiendo a la planta que produzca y produzca, pues, ya, 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 ahí es en donde lo tenemos. Entiendo. Nos preguntan también qué desinfectantes, aparte del cloro y oxiclín, se pueden utilizar para evitar la dispersión del virus. Comentabas que era mecánico mucho de eso, ¿verdad? Supongo que se refieren a, pues, sí, cómo se puede prevenir para la diseminación mecánica. ¿Qué productos más se usan? Cloro, ¿y qué otro dijiste? Oxiclín. Creo que es, este, agua oxigenada, es algún tipo de producto con peróxido de hidrógeno. Ya. Pues, mira, sinceramente, bueno, ese no, no lo conozco. El cloro, pues, sí. Y, de hecho, ese es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante. Pero nosotros estamos desinfectando o haciendo desinfecciones con cloro a concentraciones, pues, sí, algo altas. Algunos otros productos que nos han ayudado es sales cuaternarias y glutaraldehídos. Son los que nos han ayudado a nosotros. Ok, muy bien. Aquí preguntan, ¿a la hora de hacer trasplantes se puede identificar en plántulas si ya van infectadas? Sí. Sí, se puede identificar. ¿Cuáles son los primeros problemas que las plántulas? En plántula es, este, igual, o sea, la, las primeras hojas o la parte apical de la planta, este, ya llevan las pequeñitas ámpulas. Entonces, eso ya a nosotros nos pone en alerta. Y, pues, igual también, si está dentro de las posibilidades de cada productor, hay algunas tiras reactivas, las inmunotrip, para hacer pruebas de rugoso. Entonces, si tú detectas una plántula con estos síntomas y tienes a la mano una tira, pues, no está de más hacerle la prueba y, pues, ya con eso igual también nos quitamos un poquito de dudas, ¿sí? Justamente esas eran dos preguntas. Perdón, adelante, termina. No, no te digo que sí, sí se puede detectar desde plántula. De hecho, en mi experiencia, este, pues, sí, plantando y ahí encontramos una planta. Entonces, este, la retiramos. De ahí, en ese foco, por así decirlo, que tuvimos, no se presentó el virus hasta seis semanas, seis semanas después. Se encontramos la planta, se retiró. No se había hecho ninguna labor todavía, pues, apenas se estaba, este, plantando. Se retiró, se retiró y, pues, ya, este, seis semanas después ya tuvimos presencia de otro foco de virus en el punto en donde se encontró en un inicio. Ok. Sí, justamente nos preguntaban qué pruebas recomiendas para estar seguros de que es ese virus el que tenemos. Porque, pues, a veces algunos síntomas se confunden con otros, ¿verdad? Y también alguien preguntaba que si había algún reactivo que se pueda utilizar para la detección de ese virus, ¿verdad? Sí, hay, hay una, una maquinita, por así decirlo. No recuerdo el nombre ahorita, la verdad, se los, se los debo. Este, que sí tiene sus reactivos para decirnos qué es el virus del rugoso. Y también, pues, otras son las, las inmunotripe. Ok. Muy bien, pues, se siguen acumulando. Si quieres, este, vamos a avanzar un poquito más. Y ya, este, podemos continuar con otro set de preguntas porque siguen y siguen acumulándose. Pero es importante. Veo que está despertando mucho interés este tema. Y creo que, pues, sí es algo que nos compete a todos los que producimos, ¿verdad? Adelante, Yes, te, te, te... Claro que sí. Gracias, Daniel. Bueno, pues, bueno, tocando el tema de lo que es la desinfección, este, el cloro, como lo comentaban, pues, sí, si lo utilizamos a una concentración de un 5%, ¿sí? Y sales cuaternarias de amonio con glutaraldehidos a un 2%. Incluso este último, bueno, los dos más bien, los podemos elevar un poquito cuando se trata de hacer desinfecciones a la estructura del invernadero, ¿sí? Ya para tema de desinfección de manos de los trabajadores, pues, ya podemos mantener estas concentraciones. Aquí se muestra una pequeña tablita con algunos, este, productos y las, la eficiencia que tiene. No sé si alcancen a ver del lado derecho, en la parte inferior, que ahí hay algunos productos. Nos comentan aquí, eh, viroside a 2%, cloro a 10%, ¿sí? Esto es, pues, para asegurarnos, por así decirlo, que nuestra desinfección sea lo más eficiente posible. Aquí, Dani, si me pueden, este, apoyar un poquito para mostrarle a nuestra audiencia cómo es, cómo realizamos la desinfección en las labores, ¿sí? Este chico está haciendo lo que es la labor de tutoreo, clipeo, ¿sí? En donde, por un lado, tiene su contenedor con los clips y desinfectante, y del otro lado, igual también, trae otro, otro contenedor con desinfectante para sus manos, ¿sí? Ay, no sé si me, si me sigan escuchando. Sí, adelante. Es una actividad de raleo, ¿sí? En donde igual también, los chicos que están haciendo la actividad, cada planta, una planta que trata, tienen que estar desinfectando, ¿para qué? Para evitar nosotros llevar nosotros de una planta a otra, ¿sí? Otra cosa que también podemos nosotros implementar para prevenir o evitar un poquito lo que es el contagio de estos virus, son un tema de, hay unas mangas, unas mangas plásticas, ¿sí? Que esas, pues igual también, así como se lleva el desinfectante en las cubetitas, se tienen las mangas plásticas y al final de cuando salen de una línea, se rocean con el desinfectante, para evitar igual también tener ese, o llevarnos más bien el virus de un lugar a otro, ¿sí? También lo que se recomienda es que nosotros, al salir de cada línea de trabajo, estemos desinfectando nuestros carros o el material que nosotros utilicemos para deslizarnos sobre la línea. Igual con el mismo fin, ¿sí? Si ya en esta, si ya trabajé yo en esta línea y yo trabajador no soy buena para detectar lo que es el virus, no lo vi y ya terminé de trabajar mi línea y me quiero pasar a otra línea, Ah, ok, me paso, me desinfecto, me desinfecto mis guantes, me desinfecto mis mangas y desinfecto mi equipo de trabajo en este carro, pues tenemos carros hidráulicos, que son los que nos, con los que nos apoyamos para hacer las labores, entonces, pues lo voy a rociar, ¿sí? Lo voy a rociar también con el desinfectante, este, lo que se ocupa es sales cuaternales con glutaraldehído, a la concentración que ya se ha mencionado, este, anteriormente, ¿sí? Y pues creo que, creo que hasta aquí, hasta aquí, este, el tema de, de lo que es la desinfección en nuestro cultivo, ¿sí? Las formas de prevenir, aparte de lo que son las labores, lo que nosotros también tenemos que cuidar mucho en nuestro cultivo es que nuestra gente se mueva por todos lados, ¿sí? Tenemos nosotros que tener como plantillas establecidas para ciertas áreas, ¿sí? Si una nave, no sé, yo la trabajo con cinco, con seis personas, que esas cinco o seis personas sean exclusivos de esa nave, ajá, que no las tenga que llevar de un lado a otro. En caso de que ocupe yo moverlas por la necesidad del mismo cultivo de un lugar a otro, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarles, en este caso, pues, estamos trabajando con uniformes, se les va a cambiar el uniforme. Si no se tienen uniforme, si no se tienen uniformes, pues, usar, este, overoles, ajá. Y también igual lo que es muy importante es tener tapetes sanitizantes, ¿sí? Tanto para personas como para patines o algún otro, este, material que nosotros ocupemos para hacer el traslado de nuestra cosecha de un lugar a otro, ¿sí? Tener esos tapetes también igual nos sirve bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque así no llevamos el virus de un lugar a otro. Ok, Jess, muchas gracias, pues, hay algunas otras preguntas. Nos comentan, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo más efectivo cuando se detecta el virus in situ, o sea, pues, en el invernadero, ¿verdad?, o en el lugar? ¿Cuál sería el protocolo a seguir una vez que yo estoy seguro que tengo el virus? Mira, queda claro que erradicarlo por completo, pues, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y aquí, este, el protocolo, pues, ahora sí que va a la medida de cada productor. ¿Por qué lo digo así? Sí, porque cuando se detectan las primeras plantas enfermas en nuestro cultivo, nosotros podemos, este, quitar nuestra planta y tal vez tres plantas de un lado y tres plantas del otro, ¿sí? Que son con las que tienen más contacto nuestra planta infectada. Ajá. Pues, nosotros podemos seguir ese saneo y la desinfección, pues, con los productos antes, este, mencionados, ¿sí? Nosotros quitamos la planta, la ponemos en bolsas para evitar el contacto con las demás plantas y se desechan, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a poder hacer este tipo de saneos o incluso saneos hasta más agresivos? Porque tenemos, este, algunos productores que incluso, una vez que tuvieron un, detectado un foco del virus, han quitado líneas completas o naves, algunas naves completas, ¿sí? Entonces, es hasta dónde yo voy a poder sostener o poder llevar mi cultivo al ciclo que yo lo quiero tener, ¿sí? Sin que me afecte tanto lo que es el virus. Ajá. Entonces, los saneos agresivos, por así decirlo, se pueden hacer de un 0%, bueno, más bien de un punto 1% de virus detectado en nuestro cultivo hasta un 5%, ¿sí? Arriba del 5% ya no es recomendable seguir con saneos agresivos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos da las primeras, si nosotros detectamos el virus en las primeras semanas de nuestro cultivo, en donde todavía me faltan 2 meses para llevar a cosecha, y comienza con esos saneos agresivos, y ya rebasamos el 5% de nuestro, del total de nuestro cultivo. Con esos saneos, pues, como les mencioné, la mayor expresión viral es la quinta, sexta semana después de la primera detección, ¿sí? Entonces, si yo sigo saneando, saneando y saneando, va a llegar el momento en el que, pues, casi, casi voy a quitar todo mi cultivo y, pues, no va a llegar a nada de cosecha, ¿no? Entonces, pues, tiene igual con que no es tan, tan redituable. Abajo del 5%, creo que teniendo saneos un tanto agresivos, se pueden contener, no digo que lo vamos a erradicar, ¿no? Pero sí lo podemos contener, la, la, ay, se me fue la palabra, el foco de infección, pues, para tenerlo a nuestro, a nuestro demás cultivo, pues, va a ser menor, ¿sí? Pero ya una vez que nos ha rebasado este porcentaje el virus rugoso, lo que a mi experiencia recomendaría es decapitar nuestra planta, poder rescatarle esos frutos que ya nosotros, este, formamos. Y, pues, ahora sí que dejarlo hasta a las semanas que nos dé, ¿sí? Claro, no, no, no ya una vez que hemos pasado este porcentaje, este, digo que ya el tema de desinfección no se haga, no, ese hay que seguirlo haciendo constante en las labores hasta que, pues, ya se finalice nuestro cultivo, ¿sí? Aquí lo único que vamos a hacer es rescatar, por así decirlo, las plantas, más bien rescatar los frutos de las plantas que ya están enfermas. ¿Para qué? Para que nuestra curva de producción, si no, pues, vamos comenzando, comenzamos bien, bonito. Cuando no tenemos, este, nada de, de virus en nuestro cultivo y de repente ya tenemos y la producción baja y baja y baja y ya de, o sea, ya cuando menos nos damos cuenta vamos en caída libre con la producción, ¿sí? Esto es, pues, por los saneos tan agresivos que nosotros hacemos tratando de erradicar el virus. Pero, pues, aquí creo que más que erradicarlo, lo, lo que nosotros deberíamos hacer es aprender a convivir, ¿sí? Aprender a decidir a ver hasta qué punto yo estoy dispuesta a, a que me afecte ese virus. O sea, bueno, no, no, más bien, no, 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 creo que, creo que eso es todo muy confuso. ¿Hasta qué punto puedo yo sanear o tratar de llevar todas las medidas posibles para, para, para disminuir el tema de la infección, sí? Y ya una vez que ya me ha rebasado este tema, entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo para poder rescatar lo que ahí tengo, sí? Para que mi tema de inversión de, de, este, inicios de cultivo, pues, yo lo pueda, este, lo pueda, ¿cómo se dice? Controlar, sobrevivar, evitar diseminación. Sí, 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 lo pueda yo, este, sacar y, pues, igual también, si se puede, este, que nos siga siendo redutuable tener el cultivo ahí, ¿sí? En ese tenor, hay mucha gente que pregunta qué productos o qué manejo curativo o qué productos se pueden aplicar como para mitigar el virus o para, pues, sí, para curar una planta. Aquí sería importante, este, Jess, que nos comentaras si el virus realmente, o sea, si existe algún producto que, 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 que lo, que lo controle, que lo pare, que lo frene. Porque hay muchas preguntas al respecto, ¿verdad? Y es quizás, a lo mejor, la gente piensa que es como un hongo, un tizón, una cenicilla o una plaga, ¿verdad? Que existen productos curativos, o sea, que una vez que ya se te presentó, pues, lo controlas y lo, lo, y listo, ¿verdad? Continúas. ¿Qué, qué, qué, qué nos comentas al respecto de, de, de si existen o no productos curativos del virus? Curativos, curativos como tal, no. No, 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 la verdad, no, que yo sepa, no hay, ¿sí? Productos que, pues, ya vienen en lo que son los inductores de resistencia, ¿sí? Que ya nos van a ayudar a, ahí a, a crear en nuestra planta, pues, más defensas. Esos, pues, creo que sí los podríamos, este, utilizar. Pero un producto que vaya dirigido a lo que es el virus de ruboso, no, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratar de mantener nuestra planta en un estrés no tan extremo, ¿sí? Pero tampoco en un tema de relajación, ¿por qué? Porque si no nuestro cultivo, pues, lo único que va a hacer, va a ser, pues, tallos muy gruesos, hojas muy grandes, muy bonitas, pero el tema de producción, pues, se nos va a ir para abajo. Entonces, tenemos que, que mediar, como que hasta qué punto no voy a ahorcar yo mi cultivo, por así decirlo, para que me dé, este, producción. Pero tampoco llevarlo a lo que es el tema de, pues, nada más tener prácticamente puras hojas, ¿sí? Porque algunos, este, ¿cómo se dice? Algunas prácticas que se hicieron en algún momento, pues, dar, le quitamos racimos a la planta. ¿Para qué? Para tener una planta más fuerte, más vegetativa. Y, ok, sí, ya después de dos, tres, este, semanas, tienes tu planta una planta muy bonita. Pero, ¿qué pasó? Pues, ahora ya el tema de producción, pues, ya no lo tienes, ¿sí? Claro, de todo. Ajá, entonces, pues, digo, cultivo, digo, producto como tal, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, es, ahora sí que mediar, no llevar nuestro cultivo tan ahogado, pero tampoco tan relajado. Claro, hay que entender aquí, es importante para apoyar el sustento de Yes, que los virus son, los virus básicamente son, es ADN o ARN, que básicamente está protegido por una proteína. Entonces, ellos se van a infectar el núcleo de las células. Para matar al virus tendrías que entrar al núcleo de la célula y literalmente matar la célula. Por eso es que no existen productos para ningún, ningún virus. No existen viricidas, aunque sí hay, los venden comercialmente y todo, pero no funcionan, no existen productos a nivel mundial que maten los virus, ¿verdad? Porque tendrían que entrar al genoma de la célula, que es el que está infectado por el virus, al núcleo, y matar a la célula para poder matar el virus. Entonces, lo comento porque varios escriben y comentan que a lo mejor pueden existir algunos productos que funcionan para ello. No, en realidad no hay nada ya que mate los virus. Entonces, es más bien evitar su propagación, evitar su multiplicación, su contaminación y convivir con ellos hasta cierto punto, como comenta Jess. Aunado a esto, Jess, de las últimas preguntas que vamos a seleccionar, nos comenta la gente, nos pregunta, ¿cuánto dura el virus en tu invernadero o en tu terreno? Una vez que ya terminaste ciclo de un cultivo infectado, ¿cuánto dura ahí, cuánto pueden esperar o recomiendas que esperen para volver a cultivar tomate, independientemente de que se desinfecte, ¿verdad? Pues mira, esa es también una pregunta relacionada a lo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos erradicar o que ya no esté. El virus puede estar tanto en la estructura, o sea, en un ser vivo, por así decirlo, como en un ser no vivo. ¿Cuándo es cuando nos va a afectar nosotros? Pues cuando nosotros le ponemos ahí la materia, la materia viva, que es de lo que se nutre este virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos tener en la estructura del invernadero, ¿sí? Pero, pues, con los productos antes mencionados, pues, nosotros podemos decir, ah, ¿sabes qué? Pues ya, aquí ya desinfecté bien, ya me estoy asegurando en cierta forma de que, pues, ya la carga viral que se tenía, pues, ya no se tenga, ¿sí? Pero aquí no es un tema de que lo tuve, desinfecté, me voy, no sé, dos, tres meses sin tener cultivo y al cuarto mes vuelvo a poner y ya no me va a aparecer el virus, ¿sí? No, al igual que lo que fue el clavivacter hace algunos años, pues, también igual para erradicarlo de un tema de estructura, pues, también es muy difícil, ¿sí? Entonces, aquí no es dejar pasar un tiempo y volver a ponerme cultivo y ya no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque tal vez tú hiciste la desinfección bien, ¿sí? Y tú ahorita estás terminando un ciclo, hiciste tu desinfección, inmediatamente puedes comenzar otro, ¿ajá? Pero como no tenemos la certeza de que nuestra semilla venga limpia, aunque nosotros hagamos las prácticas de desinfección más rudas, por así decirlo, en nuestra estructura de invernadero, si nuestro cultivo, digo, si el virus ya viene en la semilla, pues, nos va a llegar en la plántula, ¿sí? Entonces, parece que es como que un culto de nunca acabar, ¿ajá? Entiendo. Adelante, colega, la vamos. Continuamos con las preguntas, que son bastantes, y les invitamos a que se queden hasta el final, porque tenemos una sorpresa. Juan Daniel pregunta, ¿para hacer las desinfecciones más rápidas y efectivas, se puede hacer mediante sistemas de microaspersión o nebulización? Sí, sí, sí se puede. Lo que se recomienda es comenzar por el tema de aspersiones, ¿sí? Más cuando ya es un clínico, cuando estás desinfectando, ya teniendo cultivo, pues, van a hacer con aspersiones, ¿sí? Después de las, de que haces tú dos, tres pasadas con los desinfectantes asperjados, para asegurarte un poquito más, igual lo puedes termonebulizar, ¿sí? Ya con cultivo, la termonebulización, pues, es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque ya no puedes utilizar las mismas concentraciones que utilizaste en un inicio cuando no tenías cultivo. Ya ahí tienes que regular un poquito, tal vez ya la eficiencia, pues, no va a ser la misma, ¿por qué? Porque ya tienes un cultivo al que cuidar, ajá. Entonces, ya la desinfección no la vas a hacer, este, como tal a, a las concentraciones, este, que antes se tenía. Lo que sí se puede es hacer aspersiones a tu suelo y ahí sí puedes, puedes utilizar la misma concentración, porque finalmente, pues, va a lo que es, este, la cobertura del suelo en donde no tocas el cultivo. Muy bien, eh, sí, Carla pregunta, si se tienen uniformes de tela, ¿con qué producto puedo desinfectar en la lavandería para evitar contaminación cruzada? Eh, existen jabones que contienen también desinfectantes. Entonces, lo que se hace es, si tienes tú ya un foco de, de virus, y ahí trabajó un personal, ok, sus uniformes se lavan por separado con ese jabón y para que no, no se contamine. O sea, ya, ya es un tema de comenzar a hacer la separación, ¿sí? Pero sí, sí existen jabones, este, con desinfectantes. También nos preguntaban si hay diferencia en cultivos en suelo y en hidroponía con relación al virus. Diferencia en cuanto a... A la presencia de síntomas. Ajá, este, puede haber, puede haber y no, digo, o sea, ya una vez que está el virus ahí, pues, ya no hay forma de, de quitarlo, ¿sí? Pero la diferencia puede ser que no se exprese, ¿sí? Que el virus esté ahí, pero no se exprese, no se exprese ni en la planta ni en el fruto. ¿Por qué? Porque es por el tema de tener nuestro cultivo como que muy apretado o ponerle condiciones más extremas, como, como les mencionaba anteriormente, o dejarlo ya un poquito más relajado, ¿sí? En cultivos de suelo entiendo que no podemos como que exigirle demasiado al cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde lo podemos llevar. Entonces, puede, puede que si los síntomas sean un poquito menores, pero no nos, no nos va a quitar que, que no vamos a tener ahí el rugoso, ¿sí? Podemos llegar a tener cultivos en donde no se exprese el virus. O sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta que lo tuvimos, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué nunca vimos ningún síntoma en nuestro cultivo? Otra pregunta interesante dice, ¿es sed? ¿Sí presenta síntomas en la raíz? Sí. Sí, digo, este virus como que se, se enganche, se agarra de, pues, de casi todo, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque comienzan lo que es, este, algunos mosaicos, el taponamiento que veíamos en lo que es en el tallo, y para el tema de las raíces igual. O sea, en, en un inicio, este, nosotros creíamos que teníamos un tema ahí de, de fusarium en el cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, eh, la planta no expresaba ningún síntoma, o sea, el cultivo se veía aparentemente bien, ajá, pero nos sucedió con una variedad de tomate pequeño, en donde, pues, la planta era muy fuerte, muy vigorosa, entonces, el virus en la planta difícilmente se veía. Lo que vimos fue que el tema de las raíces se estaban necrosando, entonces, se le mandó a hacer una prueba, y, pues, salió que era positivo a virus ruboso, donde nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta por la parte aérea del cultivo, sí, pero sí también afecta lo que es el tema de las raíces. Muy bien, otra pregunta de Guillermo, dice, el azufre en polvo aplicado en las plantas, ¿también ayudaría a evitar la presencia de este virus? Para el virus como tal, no, no, no sé qué tanto nos puede ayudar, digo, el azufre es muy bueno para los hongos, pero para el tema de virus, no creo. Muy bien, pues, muchas gracias, Jess. No sé, Lau, si quieres leer una pregunta más, y ya para que pasemos al siguiente set. Raúl Antonio dice, el virus se disemina por semilla infectada, la semilla que ustedes utilizan, ¿se hacen las pruebas previo a la siembra para garantizar que esté libre del virus? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿a las semillas que ustedes utilizan se les hace una prueba previa para verificar si está el virus presente? Sí, sí, sí se les hace, o incluso, pues, muchas veces nosotros nos confiamos, ¿verdad?, por el, los análisis que nos dan las semilleras, digo, cuando nosotros mandamos a maquilar lo que es la plántula, pues, ahí nos piden los análisis, entonces, pues, estos análisis, pues, ya los manda la semillera. Entonces, pues, ya, en cierta forma, pues, uno se confía, ¿no?, de que dicen, no, pues, está libre de rugosa, ok, entonces mis lotes están libres de rugosa. Claro. Muy bien, Jess, pues, se siguen acumulando preguntas, hay demasiadas, pero desafortunadamente, pues, el tiempo, ¿verdad?, no nos da para leerlas. ¿Qué les pareció a todos la ponencia? ¿Cómo ven el tema? ¿Qué les parece? ¿Se les hace un tema interesante? ¿Conocían? ¿Conocían del virus rugoso? Coméntenos. Y también, ¿qué les pareció la información que nos dio la ponente? ¿Qué les pareció el dominio del tema, verdad?, la calidad de la información, si gustan comentarlo. Y, mientras tanto, bueno, pues, también sabemos que es un tema que se está cobrando más auge cada vez, al menos ahorita en México, y seguramente para otros países viene fuerte. Nos comenta Diego, excelente tema, José Antonio Barreto, excelente, Jessica Covarrubias, excelente. Muy bien, pues, vemos que hay varios de ustedes, supongo que son productores, asesores o gente que está en contacto con el cultivo, ¿verdad? Mayra Flores también nos comenta que excelente, muy interesante el tema. Pues, hay bastantes comentarios que se van acumulando de manera positiva, Jess, muchas gracias. Y, pues, algo que también les queríamos solicitar a ustedes era permiso para mostrarles una siguiente información, ¿verdad? Lau, si nos ayudas leyendo algunos de los comentarios, ¿verdad?, que nos comenta la gente sobre la ponente. Sí, excelente la ponencia, muy buen tema, excelente explicación, interesante, está muy bueno. Eduardo, muy interesante. Todos comentarios positivos. Qué bueno. Pues, vemos que es gente que seguramente le interesa mucho el tema de tomate o, en general, de hortalizas. Había por ahí alguien que había preguntado sobre tizón y seguramente varios se quedaron con las ganas de preguntar sobre más temas de plagas y enfermedades. Y es porque por ahí alguien decía que tiene muchos de sus problemas y de su terreno de nemátodos. Básicamente, pues, este es un tema muy importante. Este es una, es parte de una temática muy importante que es de las plagas y enfermedades, ¿verdad? Que aquejan a los cultivos, hortícolas. Y para ello es que queremos proponerles o presentarles un programa de capacitación que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Si ustedes nos dan permiso de presentarles la información, pues, lo vamos a hacer. Solo les vamos a tomar unos minutos. Y si ustedes, imagínense ustedes lo que aprendieron en una hora, porque duró una hora esta ponencia. Ahora imagínense cómo todo lo que podríamos aprender en más tiempo. Irene López nos dice todo muy bien. Podrían programar una segunda parte y se siguen acumulando las preguntas sobre el virus. Bueno, pues, precisamente, si quieren conocer más sobre este tipo de temas. No te preocupes, Jess. Aquí seguimos. Pues, les vamos a presentar más información. Adelante al equipo, si nos ponen la ponencia. Seguramente, ¿quiénes de ustedes son productores? ¿Quiénes de ustedes son productores de tomate o de hortalizas de hoja, como las lechugas, etcétera? O de pimiento o de chiles, ¿verdad? Por aquí nos escribe gente sobre temas de importancia, como los nemátodos, por ejemplo, ¿verdad? Sobre el tizón, volvieron a escribir por ahí, etcétera. Entonces, si el equipo, por favor, nos puede poner la ponencia. A ver, vamos a ponerla. Aquí está. Pues, miren, esta que les queremos presentar ahora. Permítanme tantito. Vamos a ponerla aquí. Primero es, bueno, aprendieron mucho en esta. Todos aprendimos. Me incluyo porque yo también soy productor de tomate. Nuevo en esto. Aprendimos sobre la parte del virus rugoso del tomate. Pero, ¿qué hay con las demás plagas y enfermedades? ¿Qué pasa si queremos dar el siguiente paso, verdad? Y para ello queremos presentarles la siguiente información. Pues, es un curso que tenemos para ustedes, un curso online. Disculpen al equipo. Se me sale de la ponencia. Si la pueden poner. Ya se está cargando unos segundos, sí. Denos unos segundos. Pero es precisamente lo que queremos comentarles. Es precisamente sobre el siguiente programa de formación o el siguiente curso que nosotros tenemos para ustedes. Que es precisamente sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en hortalizas, ¿verdad? Entonces, esto es un curso. Antonio dice, de verdad que si aprendimos bastante, debería de haber una segunda parte. A eso vamos justamente. Muy bien. Pues, los que se están quedando, definitivamente es por algo. Y es, seguramente esta situación a todos les es familiar. Si en los comentarios pueden poner que... ... Si me escuchan todos. Disculpen, se me salió un poquito aquí el internet. ¿Si me escuchan? Listo. Bueno, continuamos. Les comentaba que si les es familiar esta situación. Bueno, pues, gracias. Gracias por... Perdón por el contratiempo. Miren, ¿quiénes de ustedes son productores de tomate, verdad? Y ¿quiénes les es familiar esta situación? ¿Quiénes pueden comentar? Si conocen esta fotografía les es similar. Pues, básicamente, ¿verdad? Este es un hongo. Es el famoso tizón tardío. Varios de nosotros seguramente nos ha pasado. Aquí ponen fusarium. Bueno, pues, los que son productores de tomate saben que esto puede causar pérdidas totales. ¿Verdad? Nosotros como asesores tenemos la fortuna de asesorar productores en varios países en línea y también aquí en México de manera presencial. Y justamente en la época de lluvias esto es mortal para todos. Pero esto es en tomate. ¿Pero qué pasa con las demás plagas, verdad? ¿Qué pasa con los demás insectos? Aquí se ven síntomas de virus. Nos comenta María de los Ángeles tizón. Claro, era tizón. Entonces, todo esto sabemos los que somos productores que pueden causar pérdidas del 10, 15, 20. O en algunos casos, si no se controlan a tiempo, hasta del 100%. Entonces, precisamente el programa de formación que tenemos para ustedes es Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades para Hortalizas en Invernadero. Es un programa de altísima calidad con expositores como Jess, que ya la pudieron ver el día de hoy. Y eso que solo nos habló una hora y nos compartió un poco sobre cómo identificar los daños y cómo se convive con el virus, ¿verdad? Entonces, en este programa vamos a ver un temario mucho más amplio. Es un programa que va a durar seis sesiones de dos horas por sesión. Dos horas por sesión, o sea, 12 horas de capacitación. Iniciamos en abril. O sea, básicamente estamos a un mes de iniciar. Y vamos a tener cosas bien interesantes. Primero de esto, vamos a ver aspectos generales sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades. Factores ambientales en invernadero para el desarrollo y la diseminación y la propagación de plagas y enfermedades. Esto es bien importante, pero esto es bien importante. ¿Qué factores promueven el desarrollo de estos? Y también vamos a ver, grosso modo, sobre la parte del monitoreo, cómo identificarlos. En la sesión dos y tres vamos a ver al detalle el manejo integrado de plagas, únicamente de plagas. Desde las plagas más importantes para tomates, lechugas, para hortalizas de hoja, estamos hablando de la mosquita blanca, del pulgón, de los minadores. Estamos hablando de la paratriosa, estamos hablando del ácaro, estamos hablando de las plagas más importantes y que más daño causan en las hortalizas de mayor importancia, como lo son los chiles o los ajíes o pimientos. Y también trips, también, por supuesto, y en tomate, por ejemplo, y en hortalizas de hoja, como lo son las lechugas. Entonces, esto es bien importante. Se va a tocar durante dos sesiones completas este temario. Y después, en la sesión cuatro y cinco, vamos a ver el manejo integrado, pero ahora de enfermedades, hongos, bacterias, virus, vamos a hablar de tizones, cenicillas, vamos a hablar de las virosis, vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar del famoso dumping off. O sea, vamos a hablar de todas estas enfermedades que son las que más causan daño y más causan una pérdida económica en las principales hortalizas, tomates, pimientos. Miren, Jessica Covarrubias nos dice un tema sobre fusario en pimiento, por favor, ese tema va a estar ahí. Alguien nos decía sobre nemátodos, va a estar ahí. Sobre trips, va a estar ahí ese tema. ¿Por qué? Porque son las enfermedades y las plagas más importantes de hortalizas. Y los que son productores saben la cantidad de daño que logra causar. Entonces, eso se va a ver en la sesión cuatro y cinco. Y ya en la sesión seis, es bien importante entender cómo calibrar los equipos de aspersión, los diferentes equipos que hay y cómo utilizarlos. Porque básicamente parte del éxito no solo saber sobre su control físico, químico, biológico, de qué productos utilizar, cuándo utilizar, en qué dosis. Hay que saber cómo aplicarlos, ¿verdad? Y qué tipo de equipos de aspersión son los más correctos, a qué hora del día aplicar, etcétera. Ese tema lo vamos a ver en la última sesión. Ustedes, los que se inscriban a este curso, van a poder preguntar todo lo que quieran. Se les van a responder sus dudas. Se les va a dar mucho material extra para que ustedes repasen. Y ahorita vamos a ver en todo lo que consiste este curso. Incluso, imagínense lo que aprendieron en una hora. Ahora imagínense lo que van a, lo que vamos a poder aprender, porque me incluyo, lo que vamos a poder aprender en 12 horas de capacitación. ¿Qué les parece el temario? Yo lo veo muy completo. No sé qué les parezca a ustedes este temario, ¿verdad? Y eso que estamos describiendo solo las unidades. No estamos describiendo cada uno de los subtemas. Pero para eso les vamos a mostrar la información detallada. Vamos a ver qué ponentes tenemos. Tenemos dos excelentes ponentes de mucha calidad. Y miren, Pedro Castro nos completa muy completo en sus temas en la siguiente ponencia. Así es, Pedro. Pues esa es la idea. Poder abarcar lo más importante o relevante dentro de las plagas y enfermedades. Gustavo Mendieta, me interesa el curso. Eduardo Galván, muy interesante. Vamos a continuar mostrándoles la información. Hugo también nos comenta. Muy interesante, excelente. Miren, el primer ponente que tenemos es el doctor Juan Vázquez Sánchez. Él es director de estudios de Sinagro, una empresa dedicada a los estudios de efectividad biológica, las pruebas de efectividad de productos químicos, biológicos de todo tipo aquí en México. O sea, tiene información de último nivel. Tiene información muy fresca sobre lo último en productos, dosis, cómo funcionan, cuáles funcionan, cuáles no, etcétera. Él tiene mucha experiencia en campo. Es ingeniero agrónomo especialista en parasitología, Universidad Autónoma Chapingo. Maestro en ciencias en protección vegetal y doctor en horticultura protegida por la Universidad Autónoma Chapingo. Es un tipazo, un colega, amigo nuestro, con muchísima experiencia. Y bueno, también tenemos, colega Laura, si nos presentas a la ingeniera Jessy Méndez, que hoy tuvimos presente. Sí, la ingeniera Jessy Méndez, que ya tuvimos el placer de conocerle hoy. Ella es ingeniera agrónoma. Ella es ingeniera agrónoma, tiene más de siete años trabajando en agroparques. Entonces, en este momento, ella maneja más de 10 hectáreas en Querétaro. Y ella se encarga desde la parte productiva hasta la parte de labores culturales. Incluye también el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, nos va a estar compartiendo todos sus tips y todo lo que ellos vienen haciendo en la actualidad, en la empresa donde está trabajando actualmente. Muy bien, muchas gracias, colega Lau. Y muy bien, vamos a ver, si nos cuentas, ¿cuál es el valor de este curso? Porque por ahí alguien dice, por favor, que no sea muy caro, me interesa, que no sea muy alto su costo, ¿verdad? Y hay gente que ya está muy interesada. Colega, si nos comentas, ¿cómo va a estar esto del valor y el costo del curso, verdad? Bueno, acá tenemos que mencionar que hay una diferencia. La diferencia entre valor y costo. Valor es lo que uno recibe y costo es lo que uno paga por un producto o servicio. Y este curso está valorado en 120 dólares. Pero este no es el costo del curso. Estos 120 dólares que decimos que es el valor del curso se debe a la capacidad de los exponentes y también a todos los materiales que van a ir incluidos en este curso. El costo real de este curso es de 55 dólares. Este costo va a estar válido hasta el 31 de marzo. Entonces, tenemos 7 días más que se va a mantener este costo de 55 dólares. Entonces, luego del 31 de marzo esto va a ir subiendo. Así que aprovechen esta promoción que es única, la verdad. Entonces, ¿serían 4.5 dólares por hora, Daniel? Así es. Son 4.5 dólares la hora de capacitación. Miren, seamos sinceros. Aquí hay gente de muchos países. ¿Cuántos son 4.5 dólares? Transformenlo a su moneda. Nos comenta Jess Martínez en pesos mexicanos. Pues si el dólar lo tasas a 20 son como 90 pesos por hora, Jessy. O sea, en total el curso vale 1,100 pesos. Estamos hablando de que, si me regreso aquí, 4.5 dólares la hora, 90 pesos mexicanos. Eso no es ni siquiera el valor de un SIX. Porque Hugo nos comenta, Hugo, sí, cuánto es en pesos, ¿verdad? Pues realmente lo que puedes aprender en una hora de capacitación realmente vale mucho la pena. ¿En qué se te van 90 pesos? Vamos, en algunos casos hasta el pasaje vale más caro. Trasladarse en un trayecto de una hora, ¿no? Una ida a la Ciudad de México, una caseta, vale mucho más caro. Entonces, traducido a otros pesos, si nos comentas en monedas de otros países, colega Laura, ¿cuánto es en otros lugares? Serían 1,100 pesos mexicanos, 205 soles, 380,000 guaraníes y 210,000 pesos colombianos. Entonces, también están preguntando si hay precio para estudiantes. Nos pueden contactar en el WhatsApp o por correo y les vamos a estar pasando también la información de precios de estudiantes. Estaban preguntando también, creo que unos chapingueros. Nos comenta la gente desde hace unos minutos que si va a haber, qué documento se obtendrá o si va a haber constancia. Claro que va a haber constancia. Para este curso es una constancia avalada por las cuatro empresas organizadoras. Y, bueno, José nos comenta, hola, soy de Ecuador. Está buenísima esa capacitación. Nos comenta Carlos Pinilla, ya me inscribí seguramente en el anterior seminario. Gracias. Y, bueno, realmente, créanme, es un precio que vale mucho la pena por la calidad. Aprovechen la oportunidad. Va a aparecer un botón en el chat en donde ustedes van a poder ver todo el temario y van a poder ustedes registrarse al curso, van a poder inscribirse al curso, ¿verdad? Y ver todo, todo el temario. Pero no solo eso, es todo lo que implica este curso, porque no solo son las capacitaciones. Miren, ya puso la SMAP México, puso la liga para que ustedes se puedan inscribir en línea al curso de Manejo Integrado de Plagas 2022. Si les interesa, mediante WhatsApp, escríbanles ahí o escriban en la página oficial. Ustedes van a poder ver todo el temario, el currículum detallado de los ponentes. Van a poder, el curso inicia en abril y va a ser por las tardes. Va a ser a esta hora en la que se inició este seminario. No se preocupen si no lo pueden ver en vivo algunas sesiones. Estas van a estar grabadas y van a tener acceso a ellas durante un año. Pero vamos a ver qué más incluye el curso, porque no es solamente las 12 horas de capacitación por el costo que van a pagar, los 4.5 dólares. Son muchas más cosas. ¿Qué van a lograr con este curso? Y bueno, pues, ¿qué vamos a lograr con este curso? Más bien, ¿qué no va uno a lograr con este curso? Primero, entendamos el valor económico. Y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Cuántos de ustedes gastan un dineral o compran en la tienda de agroquímicos 3 o 4 productos para controlar una enfermedad y solamente uno funciona? ¿Cuánto dinero se les va ahí? ¿Y cuánto cuestan los productos? Lo comento porque, por ejemplo, ¿quiénes conocen este producto? ¿Quiénes conocen este fungicida y saben para qué sirve? Quienes lo han comprado saben que vale fácil 90 dólares como mínimo, dependiendo en qué país. ¿Quiénes conocen nematicidas como verango o como algún otro que valen hasta 150 dólares el litro? 150 dólares un nematicida y todo para que no sepamos dónde usarlo, cómo usarlo, en qué dosis. Ajá. Entonces, este curso de 12 horas de capacitación más todo lo que viene que les vamos a compartir, que les vamos a integrar, incluir con el costo del curso, ni siquiera llega a los 90 dólares. Estamos en 55, entonces realmente el curso vale menos que muchos de los productos que se venden para controlar una sola enfermedad, una sola plaga. Esto es lo importante. Y, bueno, por aquí también nos comenta Otto, que es muy buena hora para Guatemala. Otto, te esperamos en el curso. Vamos a ver qué vamos a lograr. O sea, aparte de que con este curso no es solamente el poder escoger correctamente los plaguicidas, los más baratos, los que mejor funcionan de acuerdo a su ingrediente activo. Es también un beneficio ambiental. Les comparto como productor de tomate, porque también tenemos un invernadero de 3.300 metros hidropónico. Precisamente debido a que uno de nuestros colegas, amigos, compañero de doctorado, fue el doctor Juan Sánchez Vázquez, uno de los ponentes, con su asesoría compramos puro etiqueta verde. Ajá, es decir, un beneficio ambiental también. No siempre tenemos que comprar los productos más tóxicos o nocivos. A veces el manejo preventivo es más barato que el curativo. Y eso es lo que se va a lograr en este curso, ¿verdad? Un equilibrio y también, obviamente, un desarrollo profesional. ¿Por qué? Pues por todo lo que van a aprender en este curso, ¿verdad? ¿Qué incluye el curso, colega Ingeniero Lau? Si nos puedes comentar, ¿qué incluye este curso aparte de las capacitaciones? Sí, incluye un acceso a las repeticiones completas del curso. O sea, el curso va a ser en vivo. Es en la misma metodología que nuestros seminarios. Es a la misma hora. Entonces, es en vivo. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Se van a ir respondiendo. Así mismo como en los seminarios. Pero aparte, estas clases van a quedar grabadas para que ustedes puedan repasar la lección cuantas veces quieran. Y estas repeticiones, estas grabaciones van a estar disponibles por un año entero. Aparte, también incluye un certificado de participación avalado por las cuatro empresas organizadoras que son Mundo Verde Consultora, Agrinova Panamá, la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida y Agrosistemas Controlados, que también es una empresa mexicana. Aparte, tenemos regalos adicionales, Daniel, si querés comentar. Claro. Esto, para los 20 primeros, únicamente para los 20 primeros que se inscriban a partir de este momento, vamos a tener varios regalos adicionales. Entonces, todos, todos ya escuchamos Spotty, ¿cierto? Spotify. Van a haber podcasts ilimitados de todas las sesiones que se van a poner aquí. Ajá. Todas las sesiones van a estar en versión audio, pues por si vas en la camioneta, escuchando las agropecuarias, al trabajo, etcétera. Pues a lo mejor, y justamente vas, te toca aplicar o controlar de manera preventiva o aplicar de manera preventiva o controlar alguna plaga, enfermedad, pues puedes escuchar alguna de las sesiones, adelantarle, etcétera, y escucharla en audio en tu camioneta, en tu vehículo, en lo que vas camino a la finca, ¿verdad? Por si no tienes en dónde ver el video de manera, ver el video de nuevo, la repetición, puedes acceder al podcast. También vamos a acceder a la serie Manejo Integrado Magistral 2022. Son cinco sesiones, cinco clases, incluyendo esta, la que se dio la semana pasada de Nemátodos, también por el doctor Juan Sánchez, y otras tres que se van a estar dando. Van a tener acceso a cinco, las cinco clases sin costo alguno. Si nosotros vendiéramos esas clases, tendrían un valor de 80 dólares. Ustedes van a poder acceder a ellas, y las clases son monitoreo de plagas, con el colega Rodolfo Hernández, quien trabaja también en un agroparque. Manejo Integrado de Clavivacter, Clavivacter michibaganensis, o Muerte Negra, con Rodolfo Hernández. Entonces, Control Eficiente de Nemátodos, con el doctor Juan Sánchez. Principales Enfermedades de Raíz, con el doctor Juan Sánchez. Y Manejo Integrado de Plagas en Hortaliza de Hoja, con la ingeniero Ileana y Mayra Pérez. Ileana García y Mayra Pérez, de Agro Sistemas Controlados. A estas cinco clases ustedes van a tener acceso. Ajá, estas son clases que ya no se van a volver a dar en vivo y que no se tienen las diapositivas. Se van a tener estas clases para ustedes, para los que accedan, para los 20 primeros únicamente. Y también la descarga de un catálogo de plaguicidas para su uso en hortalizas de alto valor. Cabe resaltar que este catálogo se complementó con el colega Rodolfo, se complementó con Agroinnova, con SMEAP, con las empresas participantes. Y es un catálogo avalado con productos que se pueden utilizar para la parte de la exportación. Están autorizados por la USDA. Entonces, ahí vienen las dosis, viene la plaga a controlar, los intervalos de seguridad, días a cosecha, ingrediente activo, qué plagas controla, qué categoría pertenece, qué grupo químico, el nombre comercial. O sea, viene todo, todo detallado, desde insecticidas, fungicidas, bactericidas y hasta vienen algunos productos orgánicos y extractos. Esa tabla costó mucho trabajo hacerla y esa tabla la van a tener, van a tener el acceso a ustedes. ¿Qué más regalos van a tener, colega Laura? Coméntanos. También tenemos videos de apoyo realizados por el doctor Juan, como el de calibración de equipos de aspersión. Y acceso y descarga de materiales adicionales de apoyo, también de e-books que vamos a estar regalando. Entonces, también recordarles que estos regalos son solamente para los primeros 20 inscriptos a partir de este momento. Y siguen preguntando si hay descuento para estudiantes. Pueden escribir al WhatsApp que aparece en el chat para que se les pase la promoción para los estudiantes. Si nosotros le diéramos un valor a todo esto, esto tendría un valor, estos regalos, de 160 dólares. En realidad, todo eso va para los primeros 20 que se inscriban a partir de este momento. Aparte del acceso al curso, ¿verdad? Y de las repeticiones del curso por un año. ¿Qué pasa si ustedes no contamos en este momento, porque todavía no es quincena, etcétera? Viene la Semana Santa. No contamos con los 55 dólares. Bueno, pues si no contamos con ese recurso, podemos apartar incluso en este momento con el 30%. Ahí las MEAP les está poniendo la liga para que nos contacten vía WhatsApp o directo entren a la página y le den a apartar su lugar con el 30%. No importa de qué país sean ustedes. Simplemente en la página les va a transformar de inmediato a su moneda el 30% de 55 dólares y van a poder realizar el pago y apartar su lugar. Y van a recibir en los siguientes días todos los regalos, ¿verdad? También existen otras formas de pago. Para todos aquellos que no cuentan con tarjeta de débito, crédito o con la parte de la banca en línea, tenemos formas de pago de manera efectiva. Si nos puedes comentar, colega Laura. Sí, si están en México, pueden realizar el pago a través de las empresas de agrosistemas controlados o de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida. Puede ser a través de transferencia electrónica, depósito bancario o depósito en OXO. Y si estás en Argentina o en Paraguay, a través de Mundo Verde Consultora, que también tenemos habilitados depósitos o transferencias bancarias y también giros Tigo. Y ahora innova Panamá, para la gente que está en Panamá. También, para todos los países, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes realizar tu pago en línea a través de una tarjeta de débito o de crédito. O también puede ser vía PayPal o Western Union. Muy bien, pues coméntenos qué les parece el curso, qué les parecen los ponentes, el temario. De verdad, los invitamos a que se inscriban. David Díaz dice, me interesa, yo lo aparto con el 30%. Gracias, David, por la confianza, no te vas a arrepentir. También comentarles... Créanme que ese dinero se gasta más en otras cosas que en esto. Adelante, Laura. Sí, también comentarles que tienen hasta un día antes del inicio del curso, o sea, hasta el 11 de abril, para pagar el resto. Entonces, si ahora apartas tu lugar con el 30%, ya te aseguras todos los regalos que apenas te inscribas, ya te va a llegar al correo, todos los regalos. Entonces, tenés hasta el 11 de abril para pagar el resto. Así es. Y bueno, aquí hay dos opciones, ¿verdad? Es importante capacitarse. Podemos seguir lidiando con las plagas, las enfermedades. Y bueno, pues, absorbiendo el costo de las pérdidas o de la falta de conocimiento. O la otra es unirse a nuestro programa y capacitarse, ¿verdad? Créanme que va a valer la pena el que se inscriban y toda la información. Lo importante es que también la van a poder tener disponible durante un año y van a poder descargar los podcasts, van a poder ver las repeticiones, los otros seminarios. Seamos sinceros, no son solo 12 horas de capacitación. Son las 12 horas de capacitación más los 5 seminarios que duraron más de una hora cada uno. En realidad son como 17 horas de capacitación o tirándole a las 20 horas de capacitación por 4.5 dólares la hora. En realidad ya se vuelve como por 3 dólares la hora, ¿no? Si sumamos todo eso. Imagínense tener en sus manos la tabla de todos los plaguicidas, grupo químico, intervalos de seguridad. Imagínense dosis, ingredientes activos y qué plaga controla. O sea, eso sería fabuloso. Es un manual increíble que con que lo impriman y lo tengan todo el tiempo en finca van a poder aprovechar como no tienen idea. Y realmente, bueno, José, por ejemplo, nos comenta, me interesa el curso pero tengo problema con el horario. No debería de ser un problema, José, porque puedes ver las repeticiones. Las repeticiones van a estar disponibles para ti durante un año entero. También, bueno, la constancia, nos comenta la colega Areidy, que si se va a enviar en correo electrónico, claro, se va a enviar en digital la constancia para la gente que se inscriba a este curso. Eso es también importante. Y Abel, ¿con cuánto puedo apartar? Abel, debajo de ti hay un chat donde viene ya el pago en línea. Puedes apartar con el 30%. O sea, estamos hablando que el 30% son como 20 dólares o menos de 20 dólares. Ya te volvió a poner las MEAP ahí en el chat. ¿Cómo puedes apartarlo? Bueno, solo son los primeros 20. No sé, el equipo técnico, si ya tenemos algunos inscritos ahorita, al parecer ya, ¿cuántos lugares queden? Y como comentó la colega Laura, tienen hasta un día antes de que inicie el curso para cancelar, para pagar el otro 70% restante, ¿verdad? Créanme, va a valer mucho la pena. Van a poder interactuar con los expositores y las diapositivas, la información de calidad que van a recibir, les va a ahorrar muchísimo dinero en campo. Básicamente, pues esta es la información que les queríamos presentar. Gracias a todos los que se quedaron. Y me gustaría también, si está por ahí la colega Jess, invitarla aquí a que nos haga algún comentario, si tiene algún comentario sobre la importancia de tener información como esta. O sea, ¿cuánto puede representar el tener este conocimiento, tanto a pequeña escala como a gran escala, como en los agroparques donde tú estás, ¿verdad? ¿Cuánto les ahorra en dinero o cuánto les evita en pérdida tener un manejo, control, un manejo eficiente, un control eficiente de plagas y enfermedades, un monitoreo adecuado, ¿verdad? No sé si anda por ahí la colega Jessica, la colega. Claro que sí, aquí seguimos. Y pues, animando a toda la gente. Bueno, al parecer no la tenemos ahorita. Sí, sí, está hablando. ¿Sí? Sí. ¿No me escucha? Sí. Ok. Este, pues nada más decirles a todos los chicos que, pues, se animen, se animen a tomar este curso. La verdad es de mucha importancia. Digo, si yo hace siete años, siete, ocho años, hubiera tenido oportunidad de acercarme a tener cursos como estos, pues, la verdad, digo, lo pienso en tomarlo, ¿sí? ¿Por qué hago mi capilla de hace seis, digo, hace siete, ocho años? ¿Por qué? Porque, pues, uno recién egresado, pues, sales y dices, y ahora, pues, como que, ¿cómo comienzo a controlar? ¿Cómo comienzo a lidiar con esas plagas, enfermedades de los cultivos a los que me estoy enfrentando? Sí, entonces, digo, no dejen pasar la oportunidad. Créanme que más que un tema de tiempo o que digan, ah, es que voy a pagar tanto, no, véanlo como una inversión, una muy buena inversión que después les va a quitar de muchos dolores de cabeza, la verdad. Muchísimas gracias, Jess, un gusto tenerte, aprendimos bastante contigo, y esperamos que nos acompañe siempre a partir de ahora. Claro que sí. También comentarles que en el correo les va a estar llegando toda la información que les comentamos ahora, si quieren leer con más detalle el temario y todas las dudas que tengan, les va a llegar un correo en unos minutos. Pueden revisar su bandeja de spam o correo no deseado, a veces llega allí, y si no encuentran, ya nos escriben por WhatsApp que les vamos a estar ayudando en lo que necesitan. Adelante, Daniel. Bueno, pues, agradecemos a todos ustedes, agradecemos a la colega por toda su experiencia que nos compartió, y Jess, te vemos básicamente en el curso, ¿verdad? Gracias por todo esto que nos compartiste, fue una excelente ponencia, a todos nos sirvió, aprendimos más del virus rugoso, y a ti te va a tocar la parte completa de plagas, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, seguramente ahí nos vas a compartir un montón de información desde la mosquita, el picudo y otras trips, etc., ¿verdad? Que nos sirve, cabe resaltar que esto sirve para productores muy pequeños, que solo tienen 500 metros, 1000 metros, hasta, obviamente, productores que tienen hectáreas, y este programa de formación sirve para productores que están en hidroponía, que están en suelo, alta, mediana, baja tecnología, porque al final las plagas no respetan eso, o sea, las plagas y las enfermedades se presentan y arrasan parejo. Entonces, pues, ahí, ahora sí que, únanse a nuestro programa, los esperamos, y, pues, capacítense, es lo más importante, ¿verdad? Como productores es lo que nos va a sacar adelante, la rentabilidad, los bajos costos, la alta productividad, y para tener alta productividad y bajos costos, un pilar fundamental sería la de la de la de las plazas. Así que, de mi parte sería todo, agradecerles. No sé, Laura, si hay algún otro comentario que hacerles. Creo que sería todo, en cualquier cosa nos escriben por WhatsApp, que les vamos a estar, vamos a estar pendientes de responder sus consultas, y gracias a todos por quedarse hasta el final. Les esperamos hasta la próxima. Adiós, muy buena tarde. Igualmente, excelente, excelente noche.